¡Muy buenas monstruitos! Bienvenidos a otro video del canal. Volvemos con Final Fantasy Brave Exvius con la historia de la segunda temporada en Palladia. Teníamos a Regen en el episodio anterior contándonos la historia de lo que le pasó a Rowan, el hijo de la madre de Hes y al mismo tiempo el padre de Laswell. Así que vamos a continuar con la historia aquí y terminar ya lo que nos queda hacer en Crystalis. Así que me voy callando ya y empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal